¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Michael y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en el segundo capítulo de Misterios en Zombies y hoy os traigo información nueva, información fresca sobre el quinto DLC de Black Ops 2, el cual presuntamente va a salir este verano y presuntamente va a ser de Zombies. Así que bueno chicos, primero que nada vais a estar viendo de fondo un gameplay de Call of Duty Black Ops 2 en el mapa de Green con MP7 de oro y con rachas, las cuales son el helicóptero de ataque, el Vsat y el Vtol. Y bueno pues voy a ir alternando el gameplay con imágenes que os voy a poner de fondo, así que bueno espero que estéis viendo el vídeo y no solamente me estéis escuchando. Así que bueno, vamos a empezar. Y bueno chicos, estáis viendo ahora mismo la intro de Buried, ¿vale? Y bueno, voy a pausarlo primero que nada y os pensaréis, ¿por qué pones la intro de Buried si nos vas a hablar del quinto DLC de Black Ops 2, no? Pues bueno chicos, tengo que deciros que he estado intentando buscar por todo tipo de sitios, los cuales la verdad no he encontrado nada nuevo. Y me he parado a pensar y digo, la verdad si en Buried, ¿vale? En Buried es donde mueren los cuatro personajes que son Malton, Misty, Rashman y Stullinger, pues eso quiere decir que en esa intro tiene que haber algo, ¿no? Tiene que contar su historia o algo, o en ese mapa. Y bueno pues he estado viendo la intro, ¿vale? Y ahora sí que la vais a estar viendo. Y primero que nada nos sitúa, que estamos viendo los personajes que están volviendo de un lugar, el cual, no sé vosotros, pero yo diría, bueno, yo apostaría que sería Egipto, ¿no? Estáis viendo ahí un par de pirámides y una esfinge. Y estamos viendo como una especie de huellas, ¿no? En la arena, lo cual quiere indicar que están volviendo de allí, ¿no? Y bueno pues, para todo aquel que no lo sepa, esos cuatro personajes se encontraron en Transit, ¿vale? Como estáis viendo ahora, cuando el autobús se detiene y aparece Stullinger, que abre la puerta, da la mano y está Malton y Misty y supuestamente está Rashman dentro del autobús. Pero bueno, eso no lo puedo decir a ciencia cierta, porque claro, no lo podemos ver, pero nos lo podemos imaginar, ¿no chicos? Pues bueno, luego tengo que deciros que vais a ver otra imagen, ¿vale? Del vídeo, que es una especie de rascacielos. Estamos viendo ahí los cuatro personajes disparando a los zombies, tal. Y estamos viendo unos rascacielos, ¿no? Unos rascacielos y muchos de ellos están, como que se están derrumbando, ¿no? Como el que estáis viendo arriba a la izquierda. Y eso que me ha podido, yo creo que es Die Rage, ¿vale? Es el segundo mapa, bueno, el segundo DLC que se sacó para Black Ops 2. Creo recordar, creo recordar, porque hace ya mucho tiempo que lo sacaron. Y creo recordar que este mapa va después de Transit. Con lo cual, más o menos en esta intro nos está explicando la historia, ¿no? El recorrido de todos los lugares por donde han ido nuestros cuatro personajes. Y al final, bueno, antes que nada, estamos viendo también otra vez el autobús. Y estamos viendo que están subidos encima y que hay un par de árboles. Y no sé vosotros, chicos, pero yo apostaría que esto es la parte de Granja, ¿vale? La parte de Granja de Transit, ¿vale? Como estáis viendo ahora en pantalla. No sé, yo la primera vez que lo vi me recordó a Granja. No sé, ¿puedo estar equivocándome? Claro que sí, pero yo lo situaría en Granja. No sé por qué hacen alusión a Granja, pero no sé, a lo mejor puede que haya ahí algo importante. Y luego estáis viendo una de las cosas las cuales me ha dejado bastante sorprendido, ¿no? En esta intro, que la verdad no me di cuenta. Bueno, sí que me di cuenta, pero no me paré a pensar por qué la pusieron, ¿no? Que es esta calle que está inundada, ¿vale? Es una calle estrecha inundada y al fondo hay zombies y están nuestros compañeros, bueno, nuestros personajes, disparándoles, ¿no? Y eso, no sé si os acordáis, pero en el vídeo que hice sobre el quinto DLC de Black Ops 2 del barco pirata, os dije que el elemento que faltaba era el elemento de agua. Con lo cual, esto también está haciendo alusión al agua, con lo cual puede que sea o el barco pirata o sea unas ciudades inundadas, ¿no? Y no sé, bueno, voy a deciros otra cosa más sobre esta ciudad inundada, que no sé si os suena, pero a los que hayáis hecho la campaña de Black Ops 2, hay un momento en el cual, en la campaña, estamos pasando sobre, bueno, como estáis viendo en pantalla, estamos atravesando una especie de calles inundadas con una especie de robots, con el compañero de, bueno, de la campaña, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no sé si puede ser que sea la misma calle, la verdad sería bastante, bastante acojonante, ¿no?, que fuese la misma calle, porque sería ya un bombazo eso. Lo intentaré investigar ahora y, bueno, pues, la verdad, no sé qué podría ser, porque la verdad, al principio habéis visto que era Egipto, con lo cual no sabemos, no sabemos si puede ser un mapa en Egipto. ¿Se imagináis que fuese un mapa en Egipto? Sería, la verdad, sería la hostia. Pero también estamos viendo que hace otra vez alusión al agua, ¿no?, al único elemento que le falta a los mapas de zombies, ¿no?, para poder completar los elementos de la naturaleza. Y, bueno, pues, chicos, tengo que deciros una cosita muy rápida. Hubo un comentario en el cual me dijo que el agua era Moff the Dead porque era una isla, ¿vale?, la isla de Alcatraz, y estaba rodeada de agua, y yo le dije que sí, estaba rodeada de agua, pero el elemento fundamental en el cual se puede ver en la isla de Alcatraz son los rayos, ¿vale?, porque, por ejemplo, estamos viendo los rayos del puente y los rayos de la silla eléctrica, al igual que los rayos de cuando entramos en el estado de alma, ¿no?, la verdad, no me acuerdo cómo se llama, hace ya tiempo que no juego a ese mapa. Pero, bueno, vosotros me entendéis en el estado de alma y también eso puede hacer alusión a electricidad, con lo cual yo Moff the Dead lo calificaría como eléctrico. Y entonces el quinto mapa, el quinto mapa de zombies, yo lo podría calificar como agua, o sea, es decir, acuático. Con lo cual, esta es mi opinión, chicos, espero que la respetéis. Y, bueno, espero que os haya gustado el segundo capítulo de Misterios en Zombies. También tengo que deciros que muchísimas gracias a dos cosas. Muchísimas gracias, primero que nada, por llegar a la cifra de mil suscriptores, muchísimas gracias. Tendré que hacer un especial o algo porque, bueno, no puedo dejar así. Y la otra cosa es muchísimas gracias por llegar a las dos mil y pico reproducciones en el barco pirata, ¿vale?, en el quinto DLC de Black Ops 2, el barco pirata. Y la verdad, chicos, quiero deciros que compartáis este vídeo y decir que mi canal ahora mismo en verano se va a basar simplemente en esto, en buscar información de zombies, de GTA, de lo que sea ya. Se ha acabado las cosas serias, bueno, serias, las cosas monótonas, mejor dicho. Y ahora vamos a buscar un poquito más de originalidad y de actualidad, sobre todo. Y, bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, favoritos, suscribiros si no lo estáis, comentar qué os ha parecido la idea y dar vuestra opinión, que es lo más fundamental que podemos hacer ahora mismo. Así que, un saludito y hasta la próxima. Chao, chao.